Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, deciros que llevamos dos años con las urgencias en los centros de salud cerradas, mil días en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido tiempo de insultar a los sanitarios, desprestigiar a los pacientes y culparles del colapso de la sanidad pública, pero no ha tenido tiempo de abrir estas urgencias. De hecho, en junio anunció una reapertura de las urgencias de la atención primaria, diciendo que iba a abrir 17 de los 37 servicios de urgencias cerrados, en los que ya nos anunciaba que no iba a haber médicos en todos ellos. Bueno, pues ni siquiera eso ha cumplido. Luego ha dicho que después de las vacaciones de verano lo haría, tampoco lo ha hecho. Es decir, ha venido tomándonos el pelo durante todo este tiempo en lo que ya son promesas incumplidas. Ante esta situación, los vecinos se han venido manifestando frente a los centros de salud todo este tiempo. Nosotros les hemos acompañado y ahora son los sanitarios los que se han puesto ya en pie de guerra ante esta situación que es un auténtico cachondeo. Bueno, ya ante el caos no sabemos a qué atenernos exactamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ante el anuncio de esta huelga de los sanitarios, huelga que por cierto apoyamos, la directora gerente de atención primaria ha dimitido ayer. Esto es un caos, es un auténtico cachondeo, una vergüenza y una tomadura de pelo a la ciudadanía madrileña. Buenos días, diputada. Quería preguntarle que quién nos puede comentar sobre su huida de la policía el 24 de junio tras la fiesta ilegal que realizó su partido Podemos en la morada de Arganzuela. Decirle que para escapismo y huidas está la señora Ayuso y el señor Almeida, que no han sido capaces de dar ningún tipo de respuestas sobre los contratos de emergencia que han favorecido a sus familiares y amigos. Y también decirle que espero que haga este tipo de preguntas al Partido Popular de control al gobierno, porque es cierto que su medio recibe mucho dinero, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, y parece que están aquí pues para estar al servicio del Partido Popular, que es quien les paga.